TENIS Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte. Vamos a hablar de tenis. Nuestro colega argentino, él, estuvo charlando el otro día con Marcelo Filippini, uno de los tecnistas uruguayos a lo largo de la historia que más sobresale. El colega Nicolás Arano charló con él hablando del tenis actual, de lo que ha surgido en Argentina y en Uruguay en los últimos tiempos, tal vez no tanto como en la década de los 90, cuando había tenistas de primer nivel que iban a Europa y competían mano a mano con cualquiera de los número uno de aquel continente. Estoy hablando de Marcelo Filippini, que para los más jóvenes tal vez no lo conozcan, uno de los mejores tenistas de Uruguay, que estuvo en su mejor momento en los 90. Compitió por Uruguay en los Juegos Olímpicos. Estuvo en el final abierto de Francia en 1999. Jugó uno de los partidos más recordados con Alberto Berazategui, en aquel partido que se jugó en Casablanca en el año 96. Vamos a ver qué decía Filippini del tenis actual y de su pasado, él como tenista profesional. La verdad que uno de los valores importantes del tenis es el sacrificio, ¿no? Yo creo que el sacrificio de tener que entrenar durante mucho tiempo, esperando los resultados, después dejar tu familia, dejar los amigos, para empezar una carrera lejos de tu casa. Te tiene que gustar mucho, yo creo que es algo que te tiene que ser una pasión. Y después, la continuidad, la perseverancia, las metas a cumplir, los sueños, yo creo que un poco de todo se mezcla después. Pero creo que es muy importante el hecho de que generalmente perdés. Entonces tenés que aprender a levantarte. A mí, tuve una carrera, yo como digo, para mí tuve una carrera muy exitosa y sin embargo perdí como cinco partidos más de los que gané en el circuito profesional. Y entonces es lo que digo, vos perdés todas las semanas. O sea, la mayoría de semanas al año jugás 32, 33 semanas y con suerte siendo 50 del mundo podés ganar un torneo o dos en el año. O sea que perdés todas las semanas. Marcelo, y en el caso tuyo particular, ¿cómo fue aprender a convivir con esa situación de perder más de lo que vos ganabas? ¿Cómo fueron esas primeras frustraciones que uno tiene jugando de chico, adolescente? Contame alguna de las experiencias tuyas en esos primeros torneos. Bueno, sobre todo a nivel... En el lugar de Uruguay siempre tuve más victorias que derrotas, pero no es mucho. Ya cuando empecé a salir a nivel internacional, desde temprana edad, me tocó perder mucho más de lo que ganaba. Yo siempre recuerdo que la gira COSAT, mi primer año de gira COSAT, y gira europea, prácticamente perdí todos los torneos en primera ronda. O sea, hice la gira COSAT desde Perú a Wimbledon y perdí todos en primera ronda. Y para mí era normal perder en primera ronda, porque los otros jugadores viajaban con entrenador, hacían las cosas más sencillas, yo viajaba solo. La verdad que para mí era la primera experiencia y nunca me preocupó mucho perder. Me divertía, la pasaba bien y estaba haciendo lo que me gustaba. Ese fue mi primer año de junio, que fueron todas derrotas. Vamos a ver lo que sucedía ayer por el torneo del fútbol uruguayo en la cuarta fecha de la apertura. Liverpool-Fenix, River Plaza-Cerro Largo-Sudamérica-Cerrito-Boston-River abrían esta nueva fecha. Cerro Largo derrotó 2-1 a Sudamérica en el Uvillo de Melo. El primer tiempo fue mucho más entretenido que el segundo. Bajó muchísimo en su intensidad y se peleó más de lo que se jugó. El gol llegó al final. Mauro-Brasil, el zaguero, para definir rápidamente y colocar 2-1, valieron 3 puntos para los arachanes. Plaza-Colonia, por ahora imparable. Venció a River 1-0 en el Saroldi. Como visitante, el equipo, dirigido por Espinel, ganó con gol de cabeza de Cristian Rodríguez en el arranque del segundo tiempo. Le dio la victoria al equipo pata blanca. Liverpool golea y sigue 5-2 frente a Fenix. Dos goles del Colo Ramírez, los restantes de Fabricio Díaz, Federico Martínez y Sebastián Fernández. Los de la cuchilla, con Bava como entrenador que debutaba. El último encuentro del martes se fue con Cerrito y Boston River en el Charrúa. A los 3, un disparo de Maximiliano Pérez, que rebotó el Maximiliano Silvera, descolocó a Falcón y se transformó en el 1-0, que valieron 3 puntos para el equipo de Ronald Marcenaro. Así se fue la primera parte de esta nueva fecha del torneo Apertura. Hoy están jugando los equipos de Villa Española Rentistas, Torque y Peñarol. Mañana estaremos hablando un poco más de lo que estuvo sucediendo en esta nueva fecha. A la pausa y continuamos informándonos con Benjamín Castro. Gracias, chicos. Gracias.